Tú sales con ella de la mano y la veo tan nerviosa Tu mirada es muy curiosa cuando está sobre mí Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa Pero novia no es esposa porque esto es para ti Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí Maluma, baby, desde los tiempos decimonado El panty pa'l lado, ya tomando dos coronas bien arrebatado Mucho paparazzi pa' todos lados Recuerda todo el cochineo en el ambo rentado Tranquila, mira cómo es la vida Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida Y tranquila, respira igual Si la que yo tenga novia nueva, eso nada te quita Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí Espera un poco, mamá, que yo te lo voy a dar Que eres mamá, pero ya, ya, ya sabemos todo lo que va a pasar Y no me armes lío, que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo Esperemos un año, tal vez dos o cuatro Pero por el momento feliz son los cuatro No me armes lío, que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo Esperemos un año, tal vez dos o cuatro Pero en lo que llega Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí Yeah, yeah Anita Maluma